¿Dónde están esas paredes? ¿Dónde me voy deteniendo? Por culpa de tu querer Ya no sé lo que ando haciendo Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro pistear Que no me quieres lo sé Que no me quieres hablar Por culpa de tu querer Me he dedicado a tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro pistear Ando muy borracho, pero con dinero Exapim Music Que no me quieres lo sé Ya no me quieres ni hablar Por culpa de tu querer Me he dedicado a tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro pistear Tengo tres semanas de puro tomar